Lo que solicitamos, reiterada a veces, a este ejecutivo de turno es el horno crematorio para poder descomprimir la cantidad de cuerpos que aproximadamente hay entre 9 y 10 mil cuerpos en espera para sacar, en espera de Osario, así también como Benzio, como Nicho Benzio. Los empleados del cementerio San Jerónimo realizan asambleas de dos horas por turno. Le solicitan al ejecutivo municipal varias cuestiones. Un horno crematorio a disposición de los empleados del cementerio, elementos de bioseguridad para poder trabajar, ropa adecuada y material de ferretería para mejorar las condiciones del lugar. En este cementerio no hay ningún horno crematorio en el cual dependemos nosotros del cementerio San Vicente, en lo cual están colapsados ellos también con el mismo tema de los férretros, y sí o sí exigimos a este ejecutivo y una vez por todas que los haga el horno. Se ha iniciado algún expediente en lo mismo, pero no le vemos ninguna decisión política que lo vayan a hacer. Y a todo esto se acopla también el tema de los insumos, todo lo que es ferretería, que entraría la cala, la arena, la porra, la pintura para las refacciones de los nichos. El tema de los elementos de bioseguridad, que dan la protección, como acá insalubre, tenemos que estar protegidos con guantes, con capas, con delantales, con máscara correspondiente y no un barbijo descartable de dos pesos. Y incluye también la ropa de este año que todavía no tenemos ninguna repuesta. Los que están en tema de demora, por falta de pago, porque justamente no podemos sacar 10 que vamos por semana, traer semana, semana, 10. Imagínense si vamos a sacar esa cantidad de fallecidos. Primer, principal, que no tenemos la herramienta de cremación. Y segundo, que no tenemos el depósito, como debe estar el depósito, para ponerlo en los férretros, porque tiene que tener refrigeración, cámara de frío, etc.